Es así, 6.50 de la mañana, vamos al este del país, está el compañero Joel López. ¿Qué pasa en las rutas del este, Joel? Silvio, ¿qué tal? Buen día, saludos a los demás compañeros. Justamente hablamos de nueva acción de Piratas del Asfalto. En esta oportunidad, cerca de las 20 horas, a altura del kilómetro 17, sobre la ruta Paraguay PI-02, interceptaron un camión que se dirigía a la zona de Coronel Oviedo, transportando encomiendas, productos de barberías, productos electrónicos y otros elementos, otros objetos de valor. Los delincuentes inicialmente alzaron a tres víctimas del interior de este camión a bordo de un automóvil tipo Gol color rojo, de acuerdo a los detalles también de las víctimas, y posteriormente abandonaron a las víctimas en la zona del kilómetro 18. De allí llegaron caminando hasta una dependencia policial a pedir auxilio. Tras una hora de intenso rastrillaje, los agentes policiales ubicaron el camión, pero ya sin las encomiendas. Parte de lo que relata una de las víctimas, no quiso mostrar el rostro, pero sí va a dar detalles de cómo actuaron seis delincuentes vestidos supuestamente de policías. Era un transurbante, así que estaba... Ya era oscuro eso, ¿verdad? Ya era oscuro, ¿verdad? Entonces, mi hermano frenó y al frenar ellos se ponen enfrente del camión, ya se bajan con metralletas. ¿Cuántas personas? Seis. En realidad eran seis. Dos personas se quedaron dentro del golcito color rojo y cuatro se bajaron a intersaltanos a nosotros. ¿Todos estaban encapuchados o...? Todos tenían uniforme de la Policía Nacional. ¿Tenían...? Tenían uniforme de la Policía Nacional y tenían... Placas, chalecos, todos tenían... Placas, chalecos... Y algunos tenían... Uno de ellos tenían... Dos de ellos tenían ropa militar y tenían todos nombres, todo así... ¿No les llegué a ver el nombre? No, no les llegué a ver ninguno el nombre. Tenían... Solamente la parte de los ojos se les veían. Nos bajaron... Policía, policía nos dijo. Nos bajaron. Y... Celular, 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 celular. ¿Qué les pidieron? Lo único que nos pidieron, me sacaron dos. Uno que era de la empresa y otro que era de mi privado. Después, al sacarnos eso, nos dice Tráeme tu cartera, revisón. Yo no tengo nada. Acá tengo plata. Si quieres llevar plata, lleva no. Yo no quiero nada de vos. Súbanse, súbanse. Y como nosotros... Una de ellas se tiró en el piso, yo también me tiré. No, súbanse. Nos empezaron a patear. A mí me pegaron con el revólver por la cabeza. Nos subieron en el vehículo, nos llevaron y nos tenían boca para abajo. Se fueron a... Nos abandonaron hacia el Acaralú, hacia el 18 Acaralú. Bueno, las víctimas fueron abandonadas justamente en el 18 Acaralú. El camión tuvo que dar la vuelta, ingresar a la zona del kilómetro 18 Mondalú y allí los delincuentes a 2.000 metros aproximadamente de la ruta PI-02 vaciaron el camión y abandonaron este vehículo sin ninguna de las pertenencias. Bueno, hablamos de importantes mercaderías porque llevaban por lo menos, según los detalles, sillas para barberías que lo mínimo cuesta 4 millones de guaraníes, mercaderías electrónicas y otros objetos de valor como aparatos celulares de alta gama. Son los detalles que manejan los investigadores y están trabajando a estas horas también. Ahora, Joel, para tener un dato complementario, ¿el camión salía de Ciudad del Este hacia Asunción o a la inversa, salía del aeropuerto? Porque estamos hablando de mercaderías muy valiosas. De Ciudad del Este hasta Coronel Oviedo van a transportar estas mercaderías. Según lo que refería la víctima, la escuchábamos justamente que es la primera vez que ella también aborda el camión para acompañar a su hermano, el conductor, su novia y también su hermana estaban dentro de este vehículo. Y los detalles, las características que daba justamente esta víctima. Habla de seis personas vestidas de Policía Nacional, también color paraífamosos. Son los detalles, pero ella no logró ver, por lo menos la identidad, porque tenían también incluso portanombres, decía. Sí, señor. Bueno, cada tanto se están repitiendo este tipo de episodios en las rutas del Este principalmente. Gracias, Joel. Hasta cualquier momento. Hasta luego.